Enfoque Final ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta edición de Enfoque Final. Les saluda Katherine Hernández, un gusto acompañarles durante esta hora informativa en nombre de todo el equipo que trabaja para ustedes. Vamos a arrancar esta hora informativa anunciando que estamos a la espera del inicio de una rueda de prensa convocada a esta hora en el Palacio Nacional. Sabemos que el gobierno del presidente Luis Abinader reúne esta noche a la Comisión Nacional de Emergencia. Entendemos que se trata de las acciones que estarán tomando de cara a los fenómenos meteorológicos que podrían amenazar a la República Dominicana en las próximas horas. Hay dos depresiones en el área de pronóstico de la República Dominicana, en el Caribe. Una de ellas es la tormenta tropical Laura. Sabemos también que el equipo del presidente Abinader tiene el ojo puesto sobre esto y tenemos ya un equipo desplegado en el Palacio Nacional precisamente para tener los detalles en el momento en que se produzca la noticia. De momento, por ahora, hablemos de otras informaciones importantes durante la agenda del día. Ahí están los titulares de la noche. Envían a prisión preventiva por 18 meses a sospechoso de asesinar y desaparecer a la niña Liz Marie. Crimen contra niña de 9 años reaviva el debate en torno al aumento de las penas por crímenes atroces. Designan a contra almirante José Manuel Cabrera Ulloa como presidente de la DNCD. El gobierno suspende el acto en el que presentaría los detalles sobre el inicio del año escolar. Avanza con celeridad el proceso de liquidación de la CDE. Organizaciones comunitarios de Santiago están dispuestas a unirse en la lucha contra el COVID-19 como lo anunció el presidente Luis Abinader. Centroamérica doblegada por la crisis económica provocada por la pandemia. Arrancamos de inmediato esta hora informativa con un caso al que hacemos seguimiento. La Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a Starling Francisco Santo, alias El Panadero, acusado por la desaparición y supuesta muerte de la niña Liz Marie o Liz María. Aneudis Martich nos informa. El juez Leomar de la Cruz dispuso que el imputado Francisco Santos deberá cumplir la medida en la cárcel de la Victoria y declaró el caso complejo. Tenemos por ahora ese caso específico pero que te constituye de una multiplicidad de hechos porque no simplemente es un asesinato y una muerte. Él también admitió y nosotros tenemos ya cómo probar esto, que él manoseaba a la niña en la propia casa de la niña y eso ya es un delito aparte. Aún la niña muerta hoy no quiere decir que si él hizo eso ya no sea un delito. Durante la audiencia que fue realizada a través de una plataforma virtual, el acusado de la desaparición y muerte de la menor, luego de haber admitido la comisión de los hechos, se declaró inocente. Él dijo que a él lo estaban atacando para que él inventara la mentira que él inventó, que todo eso era mentira. O sea, se negó ahora. Sí, se negó y se reía de mí en la cámara, se burlaba de mí. Durante la tarde de este jueves continuó la búsqueda en las aguas del mar Caribe. En esta ocasión con la integración de dos lanchas y un helicóptero, en conjunto con las unidades de rescate acuático del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este. Haga una parada ahí, Bartolo. Empezamos esta mañana a las 6 y 15 de la mañana, hicimos una búsqueda de unas dos horas y pico de fondo, buceando. Y luego esta tarde a las 2 y media retomamos la búsqueda juntamente con la almada, dos embarcaciones y los buzos de la almada y los buzos del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, más la unidad aérea que está monitoreando el tema para ver si se veía algo en la superficie. Más temprano, residentes en el sector Isabelita hicieron un recorrido por los lugares que de acuerdo con cámaras de vigilancia se habría transportado el acusado. Aneudis Martich, CDN.